Estamos llegando a Sinaloa de Leyva por la carretera de León Fonseca Verdes por todos lados, el aroma al curi, a la guayabilla, hombre es increíble esto Es uno de los, como les comento, es lástima que no le pueda transmitir los aromas Allá se veía el arco de bienvenida de Sinaloa y pues más allá de la sierra obviamente Miren amigos, amigas, que cosa más bella Que privilegio Dios nos da estar sanos, poder disfrutar nuestra tierra Y vamos a dar vuelta rumbo al vado Vamos para Maripita Vamos a ver a Emiliano otra vez Ya se nos está haciendo vicio Ir a ver al tremendo Emiliano Quiere una camiseta Fox Y vamos a llevársela Ahí se ve el Cerro del Monje ya con su Con su Virgen de Guadalupe allá arriba La semana pasada pasamos por aquí y deben de acordarse Pero pues aquí en la enfada volver a nadie Y parece que acaba de llover Disfrútenlo porque nosotros también estamos así